Saludos amigos y amigas. Miércoles 10 de mayo. Feliz Día de las Madres. Vamos con este tutorial muy interesante sobre cómo poder utilizar las herramientas que nos da Microsoft específicamente sobre el clima para poder revisar las condiciones que ya sabemos, la temperatura, qué tanto va a llover, cuánto hay de sobra, cómo están los vientos, qué tanto calor está haciendo y otro tipo de telemetría o en este caso información importante del clima, cómo es, cómo está la cantidad de la calidad del aire y además, pues qué condiciones están funcionando o están imperando, más bien dicho, en tanto a nivel actual, es decir, ahorita, como en los próximos, las próximas horas o en los próximos días, hasta durante 10 días te permite poder realizar la búsqueda o en este caso la consulta de la predicción que va a haber del clima. Entonces, realmente es algo increíble. Pues vamos entonces directamente a ver cómo funciona esta situación. Entonces, bueno, lo primero es ponerle MSN, pero en inglés aquí ya lo tengo, que es MSN Weather. Y ya teniendo esto, podemos ir directamente hacia la parte de lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo está revisando desde el Zócalo. Entonces, vemos las condiciones actuales, cómo está la calidad del aire, cómo está lo del viento, la humedad, el verdadero, este, cómo se llama, la verdadera temperatura, es decir, cómo se siente no solo en el termómetro, la presión, la visibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, muy completo el reporte. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que probablemente mañana a las 5 de la tarde va a estar la lluvia. Por lo tanto, pues ya sabemos que hay que estar preparados de por sí en esta época del año, pues hay que tenerlo, ¿no? Entonces, vamos directamente a, por ejemplo, a revisar lo que es la temperatura. Entonces, como ven, tenemos en tiempo real todo lo que ha estado pasando y lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, en Ciudad de México nos podemos mover hacia donde nosotros queramos y con esto tenemos de manera muy, muy general, pero a su vez los mapas son específicos. O sea, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo está lo del viento y realmente, este, pues es una cosa de verdad increíble porque en tiempo real podemos estar teniendo todos estos indicadores. Aquí mismo podemos checar, por ejemplo, ahorita el mapa de lluvias o de la precipitación y nos dice qué tanto está pasando. Aquí, por ejemplo, está ligero, moderado y muy pesado y estamos viendo que en el país lo más fuerte está, por ejemplo, en la zona entre Tamaulipas y acá por San Luis Potosí y en la zona abajito de aquí de Puebla, si no me estoy viendo mal, sí, todavía está entre Puebla y Oaxaca, pues está durísimo este, la lluvia, ¿no? Y a su vez, por ejemplo, también podemos checar lo que es la calidad del aire, que últimamente eso ha sido muy importante. Entonces, en tiempo real tenemos, pues, cómo está. Por ejemplo, lo vamos a checar acá en Tuxtla Gutiérrez, vemos que está tremendamente mal, 132, acá está la escala y podemos ver tanto el tiempo actual, es decir, ahorita a las 7 de la 7.58, que sería el último a las 7 más o menos, cómo ha estado desde ayer y podemos revisar que aquí lo vamos a ver, va a empezar a cambiar, las condiciones han estado, pues, no tan bien, pero, pues, mal, ¿no? Realmente, este, no han funcionado bien. Eso por una parte. La otra y el otro, la otra tecnología que les quiero comentar es del Zoom Earth. Este también, este, tiene una tecnología muy, muy, muy buena, muy fuerte. Con este yo he podido revisar cómo vienen los huracanes, en qué condiciones están, este, hacia dónde van y realmente funciona porque, por ejemplo, aquí donde estoy señalando, ha habido que de pronto se desarrolla una depresión tropical, comienza a tener fuerza y ya saben más o menos en dos, tres días hacia dónde va a ir. Obviamente, el Servicio Meteorológico Nacional también lo va a publicar, pero nosotros podemos saber, por ejemplo, si vamos a ir desde vacaciones a algún lugar, a Cacún o al mismo Chiapas o no lo sé, a la zona de Huatulco o al mismo Acapulco, ver cómo va a estar y con eso poder predecir. Pero además, pues, adelantarnos y, en ese sentido, tener la ventaja táctica de que no nos pase absolutamente nada el radar, donde estamos viendo todo, 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 todo en tiempo, en tiempo real. Tiene un retraso por ahí de 10 minutos, pero prácticamente es excelente y si nosotros nos alejamos podemos tener una perspectiva mayor de todo el mundo. Entonces, es increíble lo que está pasando con la tecnología y lo mejor de todo esto es que es gratuita. Entonces, hay que usar las herramientas y lo único que necesitamos es una computadora, en este caso, que medianamente pueda procesar todo esto y una conexión a internet. Entonces, con esto, pues, tenemos prácticamente todo para poder utilizar estas herramientas digitales y tecnológicas. Sobre todo, yo lo veo para las nuevas generaciones y para las personas que quieren aprender geografía y todo esto, pues, están del otro lado porque son mapas interactivos. Entonces, con esto uno puede aprender todo lo que quiera, tener toda la información al alcance de la mano y, por supuesto, tomar decisiones, este, ahora sí que con toda la información, cosa que antes no pasaba y lo mejor, pues, son gratuitas, ¿no? Entonces, sin más, esta es la información. Espero que les sirva, este, a toda la gente que siempre nos ve y todo, pues, un saludo y espero que puedan utilizar todo esto que además, como dicen, es gratis y es un recurso realmente invaluable. Nos vemos la próxima. Gracias.